¿Qué es la edad de imputabilidad de los menores? Cobra fuerza la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Así lo precisaron desde el Gobierno Nacional, abriendo un debate que tiene posiciones encontradas. Un error. No es que se baje la edad de imputabilidad. El tema es educar. El que delingue tiene que pagar. El que obra mal tiene que pagar. Sea menor o por lo menos que los tengan en un lugar que se regenere. La verdad que sí me parece que tiene que haber una penalización. Según UNICEF, en América Latina, Brasil es el único país donde la responsabilidad criminal se juzga desde los 18 años. En Argentina y Cuba se hace desde los 16 años. Y Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela desde los 14 años. A medida que se va al centro de América, baja la edad. El extremo es Trinidad y Tobago, donde se lo juzga desde los 7 años. Me parece que tenemos que revisar muchas cuestiones a la hora de debatir. Por ejemplo, el sector de la sociedad que produce mayor actividad delictiva en la niñez es un sector empobrecido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el chico de San Jorge le roba al chico de San Lorenzo? Está pasando algo. Obviamente tenemos que buscar la forma de generar nuevas políticas públicas para cuidar nuestra niñez o bien actualizarla. Lo cierto es que en la provincia de Misiones no llega al 2% los chicos que cometen ilícito penal. Y en la provincia de Buenos Aires no llega al 4%. Es decir, estamos dando datos estadísticos ciertos que en definitiva nos hace mirar que si va a haber una reforma legislativa tiene que ser más integradora. Estoy en desacuerdo en bajar la edad de inimputabilidad por una cuestión muy sencilla. Siempre se agarra un atajo para resolver problemas de fondo. Y en realidad con esto no se soluciona el problema ni de la inseguridad ni de que los menores puedan delinquir. El problema es mucho más profundo. El problema va en las entrañas de la sociedad y de la familia. Es ahí donde el Estado debe hacerse cargo realmente de cuál es la problemática. Convocarán a una comisión de expertos para que elabore un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil, anticipó el ministro de Justicia Germán Garabano. La idea es enviarla al Congreso después de las elecciones legislativas, es decir, el segundo semestre. El sistema carcelario está colapsado. Nosotros ahora vamos a tener, cuando se produce la reforma, el ingreso de muchos menores. ¿A dónde los colocamos? Esto es sentido común. Esto no es una cuestión de ser muy especialista en la materia. Si yo voy a dar entrada a 100 menores en una capacidad para 20, ¿qué puede ocurrir ahí? Entonces la solución que debería ser la prevención, y cuando la prevención ha fallado o no se ha hecho, recién ahí entra el sistema penal. Este debate necesita de todas las organizaciones comprometidas con la niñez. Me parece que no podemos dejar afuera UNICEF, no podemos dejar afuera todos los que de una u otra manera integramos la justicia de la niñez, la familia. Todos tenemos que formar parte de una reforma legislativa integral, que en definitiva lo que va a intentar hacer, en mi humilde opinión, es involucrar todos los estándares internacionales existentes a partir de la Convención Internacional de los Derechos a los Niños. De la experiencia, uno puede ir aportando datos, que no quiere decir que sea la solución absoluta, pero aportar y en el conjunto sacar la mejor solución. La Iglesia ya pidió no convertir a los chicos en enemigos sociales, y cada vez más voces opinan del tema. Me parece una aberración, una falta de respeto y coherencia. Bueno, no me parece extraño viniendo de este gobierno, pero bueno. Tienen 13 años y se aprovechan. Para mí está bien, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a los 14 ya tiene uso de razón para jugar. Si salen a robar o algo, tienen que pagar por lo que hacen. Por más que sea menor de edad. Sí, por más que sea menor de edad. Los chicos salen a delinquir seguramente varias veces por necesidades, no porque son realmente chicos malos. Así, ya está instalado en la agenda la reforma, o no, del régimen penal juvenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!